Hola, bienvenidos un día más al canal de Millenials Consulting. Mi nombre es Gaspar Gilabert, del Departamento Comercial, y hoy os voy a hablar de Zoho Survey. Zoho Survey es una potente herramienta de creación de encuestas profesionales que nos permite un montón de posibilidades de personalización y análisis. Como ocurre también con Zoho Campaigns, esta herramienta nos permite personalizar nuestras encuestas de una manera muy sencilla, con su sistema dinámico por bloques de arrastrar y soltar. Además, gracias a que cuenta con más de 25 tipos de preguntas y varias funciones, como lógica de exclusión y secuencial, podrás diseñar la encuesta perfecta, optimizándola para que se ajuste a tu marca y estilo con los temas personalizables. Zoho Survey nos permite compartir muy fácilmente nuestras encuestas de forma segura con todas las personas de nuestra base de datos, a través de las redes sociales y las campañas por correo electrónico. Además, los informes personalizables nos ayudan a visualizar las tendencias de las respuestas, para que así podamos tomar decisiones fundamentadas y analizar los datos para lograr una mejor comprensión de ellos. Zoho Survey también nos ofrece la posibilidad de elegir entre 250 plantillas de calidad profesional, para que puedas crear la encuesta perfecta, encuestas de salud, de negocios, de marketing, de recursos humanos, etc. Y si eres de los que viajan o necesitas estar informado del resultado de tus encuestas en todo momento, Zoho Survey dispone de una aplicación de informes para Android e iOS con la que podrás obtener los mismos resultados que obtienes desde tu ordenador. Bueno, y por último destacar que, como ocurre con todas las herramientas de Zoho, Zoho Survey nos permite realizar sencillas integraciones, tanto con aplicaciones propias como con aplicaciones de terceros. Nada más por hoy, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Aquí podéis ver los demás vídeos de la lista de reproducción recomendada. Te dejamos en la cajita de descripción nuestra página web por si quieres ponerte en contacto con nosotros o tienes alguna duda. Saludos y hasta la próxima.